Y bueno, hay un nuevo servidor, pero... Ocho, ¿qué es esto? Oh, ah... Hay claramente cosas que explorar aquí, eh. No solo veo en frente de ti y atrás. Nada más veo eso. Porque otro no carga. Ah, ya. Pues, ¿cuánto chung tienes, hijo? ¿Menos tres? No, creo que tengo ocho. No, hijo, ponle mínimo once, mínimo así. Pues, le pondría once. ¿Pero cómo fue o qué, hijo? Mira, te parece una chita que me estás cortando. A ver. Ojo. Ojo. Ah, ya se va enflacando el tronco, eh. ¿Pero por qué? Pues, ¿por qué no? En teoría, nomás... Guardas el primero y ya te lo sueltas, ¿ya viste? Sí. Ay, cabrón. El árbol explotó. Pues sí, ¿no? Ok, ok. Veo muchas cosas por aquí. Sí. Pues sí, tenía que cargarse con mods, ¿no? El servidor, el mundo... ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Oh, joder! Jolines, macho. Que aparecen cosas de abajo del piso. No. Tengo experiencia... O sea, la neta... Aparecen... Están cubriendo algo que no es importante. ¿Qué pasa si... Se lo está... ¡Qué pendejo! Oye, está chido eso. Bueno, miren ahí, si no me importa nada. La experiencia. Suenan arqueros por aquí, pero... Creo que yo no veo nada. También. ¡Ay, aquí viene un spawn! ¡Aquí viene! ¡Ah, qué chingón! ¡Ay, que sí queda ahí arriba! ¡No mames, no mames! ¿Por qué no se quema? ¿Se va para adentro de nuevo? Acá veo casas. ¡Mapaches! ¿Quieres sandía? ¡Sí, agarró la sandía! ¿Te puedo cargar? ¿Hay una forma de cargar los mapaches? No tenemos el macho. No le quiero pegar. Adiós, amigo. ¡Ay, foquitas! ¡Ay, foquitas! ¡Ja, ja, ja! Son bien chidos. ¡Ah, las foquitas! ¡Una mosca! ¿Ya viste que son estas torres de obsidiana? ¡Ay, ay! ¿Qué es eso? ¡Me están siguiendo como unos cientos de hermanos gigantes! Ya conseguí cama. Aguanta, aguanta. Quiero ver qué es esto. ¿Qué es eso? ¡Manten porno! ¡Manten porno! ¡PORNO A LA VERGA! ¡PORNO! ¡Ve ese Enderman! ¡Qué pedo! ¡Vaya pedazo de Enderman, eh! ¡Ay! ¡Ah, mira! ¡Tiene nada! ¡Me está amagando! Todo lo que acabo de comer de algas, se acaba de ir mucho a la... No sé, pues depende. ¡Ah, bueno! ¡Pepita de oro! ¡Ah, huevo! ¡Juetes! ¡Ah, mames! Me estoy hinchando de Dylon, gente. Tengo infinidad acuática. ¡Ay, no me hace el video! Eso es de la mera. Pensé que si no era el copero iba a saltar, pero ahora sí, fuerte, fuerte, fuerte. ¡Qué te ríes! No me hace escuchar reír y me dio risa a mí también. Sigamos suponiendo porque hay que entretener a la chaviza. ¿Qué? 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 ¡Ah! Son alienos malos aquí. Pero bueno. ¡Ah! ¿Qué son? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es eso? ¡Ah, no! ¡Me salvé por cosita de nada! ¡Ay, Dios mío! ¡Muere, muere! Rock Slime. Ok, Rock Slime. ¡Hola, chaval! Te veo nada haciendo de morir. Ya encontré a Dylon. Ya no tengo comida. Ya, a ver, pues, ¿qué? Pues, ¿qué de qué? ¿Cómo veas? Lo que quieras. ¡Muere, muere, 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 muere! ¿Por qué nadie me ha preguntado a qué se siente ser una celebridad en internet? ¿La casa lo eres? ¡Claro! Los números lo dicen, los números lo confirman. ¡Ah, ya voy a matar a esta araña que me tiene! ¡Exitado! ¡Esto... ¡Claro! 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 ¡Agrarrale! ¡Agrá, entrale! ¡Qué! ¡Pinche vieja! Y voy por la de arriba, ahorita van a ver Con quien se metieron Esta batalla de pinches viejas Ah, y acá hay cama Fácil, easy peasy No me deja que te atrapes Como wey, bilingües Fácil, pa' su casa Alcimiento de Alcimiento de cerveza Tienes chelita, no te quiero Tengo protegido No, tú tampoco me sirves De un hombre a chuparla Fácil, fácil Ala, 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 ala Ya se escaparon, ya se escaparon Joder, se descontroló esto Se descontroló esto Uy, 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 uy No, mi comida está adentro Ay, cabrón Tengo aquí arriba ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Me encontré en una mesa de extracteo Ahora sí, valieron gorro Aguanta, aguanta, tiro Venme a ayudar En vez de estar comiendo, cabrón ¿Quién es? Pensé que era ti Hola, Pe Sí, qué clave Uy, no Mira lo malito, ¿eh? Ok Bueno, más dudas ¿Qué harías si sueñas con tu youtuber favorito? Me hago pipí ¿Eh? Me hago pipí ¿Se les pipí? Me da la misma, sí, claro Por soñar con Auronplay Es que no hay quien, ¿eh? Cualquien, ¿no? Cualquien con sus petiches Claro Si te molesta, esto es mío Esta madre Por una razón Hoy me dieron Como muchas ganas De regresar a Estados Unidos O sea, me entró como el sentimiento De que extrañaba a Estados Unidos ¿No siguen? ¿Eh? Mi compa de Lucina Uy Mi compa el gringo ¿Por qué? Como que me acordé De muchas cosas que hice allá Y fue de Ah Ah, viejo payaso Oye, tú tienes espada Tú tienes espada Présame un momento No Présame un momento Listo Quieres mucho más rápido Con las espadas Que con Tijeras Bueno, esta será mi casa Bueno, ya tenemos Papagopo ¿Tenemos? Sí, yo ya me invité No, estás mal Pues estaba en medio Del pueblito Entonces, ¿qué ha de ser un hotel? Y perdí Bueno, ahora Como que mi casa es un hotel Mira, caray Esta camisa tengo ¡No, eh! Esta cama es mía ¿Aquí? Toma, toma Te quedate con esta Te puedo dar una cama ¿Puedo quedar en tu casa? ¿Puedo quedar en tu casa? No No, pues te puedes quedar Con trade de lana Para que te hagas tu cama Y te abras También me está Dentro de ese miryoso Ni la quería Ni la llegaron Uy, se cayó Te la recogen Desde el suelo ¿Dónde está? Allá En el piso Junto a tu Dignidad No sé Que la me explico Gracias Ya, ¿qué es que yo ve? Nada, pensé que vean Según la pisa Allá arriba Allá Pues se encierran Ok, ya Vámonos ¿Qué es eso? ¿Un barco? ¡Ey, ese barco es mío! No, cállate Todo lo que ¡Ah! Pues yo llegué aquí Primero ¿Y qué tiene? Esa es el tan envidioso Quería dejarla Para otro episodio Pero me harás Ir de una vez ¿Vamos? Contigo no tengo Contenido Caray ¿Qué se te pide? ¡Pulpito! ¡Ay! ¡Ah! ¡Está grabando! Venga, no es un sedante ¡Viejos rateros! ¡Inmítenme! ¡Inmítenme! ¡Oh! ¡Tiene un barco de ti! ¡Qué chido! A ver, explota ¡Ah! Es un barco fantasma ¡Qué bonito ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué chido! ¡Qué chido! Bueno, yo me voy de su barco feo ¿Quién se llevó mi barco? No sé No, no lo tengo ¡Ahí está flotando! No morí ¡Ah! ¡Ay! ¿Por qué no rompiste el spawn? ¡Con rateros! Es que no lo vi Acá está el spawn Voy a tratar Voy a tratar de romperlo yo ¿No lo vi más? Sí Es que hay un spawn O sea, están respawniendo Estos güeyes ¿Dónde están? ¡Qué chido! ¡Ay! ¡Qué chido! No, papá ¡No! ¡Qué diente de qué! Papá, casi viene de niveles Pero rápido Se rompe el spawn Con un pico, ¿no? Sí Aunque no Sí, sí, sí ¡Ay, tú es cabrón! ¡Escurre! ¡No, no, 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 no! ¡Ya lo rompiste el spawn! ¡La madre! ¡Deme este! ¡No, no, no toques mi experiencia! ¡Ya te llevas toda mi experiencia! ¡Támonos, lleve toda tu experiencia! ¡No veré nada! ¡Tú no! ¡El otro viejo! ¿Quién? ¡Tú! ¡Tú estabas al lado de mí con Omori! Sí, pero yo me fui para el otro lado Para que pudiera entrar No han roto el spawn todavía Yo ya lo rompí Pues no sé dónde está Ya ya lo rompí Ya lo rompí Pues amiguito, ¿verdad? Bueno ¿Qué es esto? Va Tengo un pirata speed pistol No sé cómo funciona ¿Cómo estás? ¡Ay, me voy a rotar! ¿Pirna? ¡Me da miedo! ¡Me mata esto también! ¡Ay, mi experiencia! Ya tenía 12 niveles Yo quién sabe Pero ahora tengo 6 Igual tengo 6 7 ¡Ay, se me está a punto de llevarme con él Al reino celestial Pues se quedó queriendo ¡Chiquitita! Todo explotado el barco No sé ni de qué vine No vine a perder mis niveles ¿Dónde es eso? ¡Ojo, ojo! Nadie vio ese cofre ¿Qué es esto? ¡No, no, no! ¡Me maten! ¿Dónde vas a girosopas? Bueno, entonces sí Bueno, de hecho ya no Y... ¡Ahí ¿A qué me hablé?! ¡Que se me estáis! ¡Hmm... ¡ mmm! ¡Ya no! ¡Ya aquí me hablé! No queda hipotético Pues por eso ¿Una foca? Ay, sí, hay foquitas, son mías ¡Órale, órale! ¿Quién te va a entrar? ¡Intruso, intruso, intruso! ¡Intruso, intruso, intruso, intruso! Ya me voy, ya me voy, ya me voy Escuchen videos Se toca antes de entrar, no sé dónde enseñaron Los modales del pueblo ¿Eh? ¿Cómo se toca? Pues toca Toca, toca Esa es tu imaginación, esa es dos Pasa de imaginación, reina Fernando, me van a matar por tu copo, ¿eh? Me van a matar por no saber modales ¿Quién? Yo ¿Yo quién? ¿Tú sabes quién? Uy ¿Amlo? Un momento Estoy en el baño, un momento Soy en el nombre del cielo Pues no debo abrir No sé algún tunante No, o sea, sí, no va Ya se fue I'm a wild card Ace in the running Do a whole lot of talk And your face kind of funny I'ma wind it up Play it like a toy soldier D-O-A When they try game over T-Rex on a rampage Silly Samurai queen Throwing stars at the ceiling Vibe so far Hotter than a skillet I'm a killer They don't, I'm a killer One, two, I got the one, two Can't stop the riding my groove They trying to do what I do Oh, hey, go ahead, go ahead now If you want it, want it good Gotta get it, get it, get it Rock it like you're on the hood Give it to them like you should Everybody moving it Baby, when you do it Do it like this